El último de los elementos del proceso de diseño web en la fase de lanzamiento es el entrenamiento al personal. Como ya te dije en el vídeo anterior, hay páginas que requieren un constante incremento de contenido en la página web. Por ejemplo, yo trabajé en una inmobiliaria administrando un sitio web y constantemente había que meter nuevas casas, nuevos apartamentos, nuevos alquileres, nuevas ofertas, promociones… eso era un continuo de meter datos. Hay que darle entrenamiento al personal porque eso no lo vas a hacer tú. Es raro que te pidan que tú hagas eso, es muy raro. Quizás te puede pasar que una empresa que tiene su página web tiene una base de datos muy primitiva, posiblemente en Excel, por ejemplo, y te pide que tú eso lo vuelques. Ahí tú tienes que desarrollar alguna tarea programada para que te transfiera todo ese volumen de información desde la hoja de datos hasta la base de datos, en caso de que la tengan ordenada con coherencia, si no es un trabajo de chinos. Pero la cosa es que después, una vez que ya tienes la base inicial, constantemente habrá que meterle datos y eso lo va a hacer el personal. Tienes que darle entrenamiento y tienes que fijar, con el cliente, esto es muy importante, tienes que fijar cuánto va a durar el entrenamiento. Es decir, tienes que decir, mira mi entrenamiento a tu personal dura dos horas y en dos horas le va a explicar cómo tienen que meter los nuevos registros, los nuevos artículos, cómo tienen que saber seleccionar las palabras, las etiquetas para que se posicionen bien, les voy a enseñar esto, lo otro, dos horas. O tres o una, lo que tú consideres. Pero fija un tiempo concreto. Todo lo que exceda de eso, le tienes que decir que va a costar más. Porque, muchas veces cuando tú vas a explicarles, los trabajadores se lo toman como que, ay mira que viene un chico a explicarnos cosas, pues, este rato así no trabajamos y estamos distraídos, porque para ellos es como un break. Pero no es un break, es muy importante, si no captan el sentido, van a hacer mal todo, todas las inserciones de nuevos registros las van a hacer mal, van a crear problemas, no se van a posicionar bien y después dirán que tu página no funciona. Pero para ellos es un break. Entonces, no, 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 asegúrate de que te prestan atención y diles que todo el tiempo después, o sea, después no valdrá eso de te llamo, oye, ¿cómo se hacía esto?, ¿cómo se hacía lo otro?, o te mandan email, ¿cómo se hacía esto?, pero es que ya lo explicaste, pero no te prestan atención. Así que diles que todas las explicaciones por demás cobrarán, costarán tener un costo adicional de horas extras o de explicaciones, asesoramiento extra, como tú quieras llamarlo, pero cobra todo lo que se exceda de eso. Y también asegúrate que mientras que tú estás explicando, toma nota de las cosas, porque muchas veces no toma nota, se piensan que se van a acordar y después luego no se acuerdan de los detalles. Así que asegúrate de cuando explicas algo importante, diles, no, esto va a apuntarlo, apuntarlo, y que lo apunten, y tú mira cómo lo apuntan. Aunque ellos piensen que tú estás dando órdenes, pero asegúrate, porque todo eso es trabajo que después te vas a ahorrar tú. El entrenamiento personal tiene que ser de una hora delimitada, de un tiempo delimitado, y asegúrate de que toma nota de las ideas principales. Dicho esto, ya está toda la fase de lanzamiento, ya has subido al servidor la visión definitiva, y has entregado los registros, has implementado las analíticas, has entrenado al personal. ¿Crees que ha acabado? No. Queda la fase que más tiempo dura a lo largo de la vida del sitio web, que es el mantenimiento.